bueno ayer entrevista con landa que bien me lo pasé tío tan contento tan motivado que buen tío ya era fan pero ahora más tía acojonante como como volando tan rase como puede ser tan 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 majo el chaval y chus ya bueno hoy de nueva mayavia me recoge a grande orca y vamos a trabajar cosas del 2018-2019 rendas guapas y nada tío me falta de cabecilla por la mañana pero bueno ahí vamos tío a tope qué puntualidad tienen los vascos es acojonante y más rápido que te para ser yo soy muy puntual también me ha venido a recoger de nueva orbea a currar como como un cerdo plaje faza de orca porque elegancia no podía trabajar hoy vamos al trabajo con mujeres tú ya ves vaya a nivel pues estamos llegando a man ya había un grado y medio en serio y con la humedad de locos cuando vas así por el mundo y tal te das cuenta que la gente que miras más diferentes lleva esto es que es lo más normal de ahora llegar aquí tal a un grado y medio buscar un aparcamiento encima de una de una acera y tal y esto lo veo como no sé como súper original sabes no y hace una semana estaba en argentina y paseando a 40 grados con gente que vive en otra órbita después me veo yo comiendo todo el día yogures congelados o sea es que al final dices de locos tío viva la diversidad tío chuletón y bacalao y abajo empieza el día tío nueve la mañana seguimos en argentina viste que es el argentino más vasco que conozco tenemos salida en ayendo los que le vas a dar para el pelo no 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 yo soy cochesco así que yo cuando organizo una salida voy detrás delante arizaga mira 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 quepa quepa aquí la planta la planta llega llega el hombre quepa ochoa mira 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 aquí planta oye mañana vendrás supongo mañana es de fuera no es lo que hay esto es un microondas imprimir cositas imprimir el que porque es esto lo dice en serio no a veces a que era una microondas para o sea tenéis aquí cuidado cuidado que aquí tienen los snacks o como le llamen a esto tienen los cafés que me ha invitado un nuevo argentino y aquí una impresora 3d con con forma como de microondas o si hace un horno o sea este yo aquí perdiendo el tiempo y tú haciendo que orbea que la rueda gire una impresora 3d madre mía tío la bici de perico delgado me está esperando harán que está harta de mí ya mira 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 si yo veía que esto era un pepino en la época que bestia O sea, no puede ser verdad esto. ¿Tú sabes nadar o qué? ¿Qué otro modo? ¿Qué? ¡Joder! ¿Para qué me agraba si no voy a salir? ¿No? ¿Esto dónde sale? ¿El 5? Esto es el canal de Zugasti. Aquí abajo. Aquí abajo. ¿Qué pasa? Capó. Oye, mañana y salí en bici, ¿eh? Si quieres vienes, ya sabes. En Donovsky, 90 kilómetros. Ya, ya he visto. Podrías venir, la hostia. Ahora viene, hay que ir a esquiar. ¡Tú! ¿Qué pa' esquiar? Ahora el bicharraco a esquiar. No me jodas, tío. Oye, esto de Orbea es un mundo. ¿Estás viendo o no? Estamos. Tomás. Ahí va, tío. Empieza la performance. Mira, 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 mira. Ah, va a hacer que nada. Ahora va a hacer que nada. No hace nada. Parece la, 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 la maja de Goya, ¿no? ¿Era o no? Aquí, sin darnos cuenta, la performance que están haciendo Otazu y Peyo, se ha convertido en una pasta party. O sea, está... Mira que lío, mira, mira que lío se ha organizado aquí. No puede ser. Luego tenemos que regalar tú y yo y yo. Ya, ya sí. Mira. Esto es lo mejor. Acabo. A currar. Arizaga. ¿Qué llevas? ¿Estás serio? ¿Qué estás? Pero... ¿Han estado tumbados para la sala de mañana o qué? Te tengo que lanzar. Te tengo que lanzarlo mañana. La peña está yendo y se sube allá. Están diciendo. Acción. Yo soy fan del mono, tío. Cuando hay más de 25 grados, Zugasti mono, siempre. Ni tirantes ni mierdas. Y ahora con todos los bolsillos y tal. Regalado. Y aparte, manga larga, tío. Mira, mira, mira. Mira qué guapo. Y una sola arruga. Y un ajuste. No me digáis que no es un lujo estar aquí con el Product Manager decidiendo movidas, tejidos y... Total, que ya hemos grabado Guaran y Yoto, el... Hemos comprado ropa cara perro, tío, con el... Con el programa Custom de Orca. Y están aquí grabando recursos. Lucas, ¿qué son estos los recursos? Mira, mira. 11 de la noche. ¿Qué? 11 de la noche, sí. Son las 11 de la noche, pero no hemos empezado a grabar tarde, tío. A las 9 me ha reducido en el hotel. 11 de la noche... Ya ves. 14 horas, tú. Madre mía. Vaya paliza, no son los pegadores. Ya estamos en Donosti. Y ahora tengo cena con Inacio y con Ander. Aran, eh. La jefa de Orca, tú. Madre mía. O sea, antes tenía un jefe que era Ander y ahora tengo una jefa que es Aran. Ya está. Tiene que haber gregarios para que haya jefes de fila, tío. Y a mí aquí me ha tocado ser gregarios. Pues... A tirar de carro, tío. En su vida ya no cuesta abajo y cómo haga falta. Venga, a un palo de Donosti. Bueno, chicos. Último día en Donosti. Menuda liada, tío. 10 de la mañana. Otro día durmiendo 4 horas, 3... Estos vascos me traen con el látigo. Hoy tenemos salida. He dicho que salga a las 10 aquí del hotel Costa Vasca en Donosti. A ver si ha aparecido alguien. Madre mía. Vaya presión. Hoy sigue con presión. Y no la gripe pic. Los vasquitos, tú. Vamos. Qué ganas tengo de verlos. Hola. Estoy grabando. Ah. Pero aquí la gente interactúa aquí. Yo voy por ahí al monte. Hijo, he dicho que salgo en bici y mira la que he liado. La verdad es cuánta gente ahí fuera esperando. Me he albicado. Es el río asco. No. Yo. Ah, míralo. Inacio. Sí, Inacio. ¿Cuánto que hay aquí? Mira... ¿cuánto se has pagado? ¿Qué has pagado o qué? ¿Eh? Esto me va bien porque ahora estoy renegociando para pasar del Ultegra al Durace. Entonces vosotros me vais a ayudar A conseguir el grupo bueno Que yo soy de saludar a todos Tío, gracias por venir Carcaso, ¿eh? Inashi organiza esto Pero ¿cuánta gente ha venido? Tú tienes que trabajar para mí hoy Yo a rueda tuya No, no, a tirar de carro Organizamos una foto bonita o no Es que algunos tendrán que agachar Eso es, o sea, equipo de fútbol Sobre todo que gracias por venir a todos No sé, para mí es un orgullo Decir que salgo en bici y aparezcáis tantos Para mí de verdad que gracias Así que, caricasco Esto roza la ilegalidad, esto yo creo ¿Sí o no? Sí, sí, sí Pero, ¿qué podemos decir? ¿Que nos hemos encontrado? ¡Qué hostias! Pagazugasta de oro Pagazugasta, ya te digo Pues aquí vamos ya Pim pam, dirección Oreo Ha salido un día bonito, bonito, ¿eh? ¿Tapo? Elegante Día elegante Vamos como hienas ¡Que tiemble Oreo! Se me están poniendo los pelos de punta, tío No sé cuántos somos Pero cien, seguro 5 grados, tú ¡Vamos! ¿Qué ha grisado? ¿Por qué no? ¿Ahora se ha liado, no? ¿Eh? Qué animada, no, no Pequeño regrupamiento Aquí, solidaridad A tope, tú ¡Como hienas todos! Bicharracos, tío Aquí aprovechando el semáforo de Zarauz Estoy con Joseba López, tío Campeón de Euskadi Absoluto, ¿eh? De juveniles De carretera El bicharraco es de Vitoria-Gasteiz Donde estuve haciendo la entrevista con Miquel Y dice a su padre Tío, ahí está Hoy madrugón Que tengo que ir a A conocer al bicharraco, tío Ahí lo tenéis ¡Hombre, bicharraco! Eh, cuidao que campeón de Euskadi Este tío lo vamos a ver a la tele, ¿eh? Oye, oye ¿Y tú en invierno ¿Cuántos kilos pillas? ¿En invierno? Pues unos 5 kilitos ya pillo, ¿eh? Es que se le ve Está haciendo la táctica de Jan Ulrich ¡Qué clase, tío! Joseba, tío De verdad, gracias por venir De nada Y tú ya sabes lo que hay que hacer ahora Escaleras, tío Escaleras y pico cerrado Lo que diga el niño lo salga, tío Es cierto Ese sabe latín Ander, ander, noticia Una chica de 100 tíos No somos transparentes Hemos visto una coleta, tú ¡Qué ilusión! Suerte de John, tío Porque me he quedado sin batería El Axion Cam Pero mira He visto ahí otra cámara volando Y pájaro que vuela La cazuela, tío Así que cambio de tarjeta Un tío precavido con batería Pero ¿cuánta batería tenemos? Mucho, mucho, tío Ah, tú eres el pobre que lleva Oakley Eso es Ah, como yo, entonces Morro fino Eso es Pero pico cerrado o no ¿Y de comer o de dormir? Comer, tío, ya lo siento ¿Y de comprar o de vender? Vender, vender Gente con carácter, tío Gente que le preguntas ¿Cómo de dormir? Y dicen comer, tío Manda cojones Guau Ya voy feliz con la cámara Me ha salvado John ¡Vamos! Y aquí con otro juvenil De mi pueblo, tío Es hijo de un amigo El mundo gira, tío Aquí el único que no gira es Trugasti La que acabamos de pasar ahora Tú viene, vamos ahí Íbamos bien De dos en dos Respetando los semáforos Y se nos pone el archaña al lado, tío Y la peña aquí ya ha dejado de respirar y todo Y de repente enciende altavoz Y dice Vamos, gallo Esto ha sido verdad, ¿eh? No, no es experimento La puta Me he quedado acojonado Vamos, gallo, tú Este saco de locos, tío Mira, mira O Tarzán de la jungla Pero, ¿qué es esto? Ignacio me dice Oye, ¿pero cuánto tiempo llevas viendo aquí? ¿Un mes o qué? Joder, dos semanas Me la ha hecho, mira Me la ha hecho, mira Tres días Pues igual Opa Aquí De puto culo, tío Va a tener que acelerar el bicharraco Porque vamos con el tiempo justo, justo, justo Aquí de nuevo con Juan Luis La historia acaba como hemos empezado, ¿eh? Tú Aquí taxi blanco A un país bar Y... Joder, ¿qué? De verdad que llevo Cuatro días que he dormido doce horas Un nivel de decadencia Que estoy aquí a 110 decadencia y voy No te veo bien Tengo energía, tío ¿No hemos callado en todo el viaje? Estás ilusionado Estoy... Me brillan los ojos, ¿verdad o no? Estás ilusionado Brillo en los ojos Chin, chin, chin Tú tienes huevos de hacer un vamos o no Conmigo ahí Lo que tú sabes es que yo hago así Vamos Vamos Pero cómo no vamos a ir, gallo Juntos para siempre